Los investigadores de la Universidad de Griffith en Australia han conseguido fechar las pinturas rupestres encontradas en una cueva de Borneo. El resultado indica que tienen 40.000 años, lo que demuestra que estas enigmáticas obras de arte se encuentran entre los ejemplos más antiguos del mundo de representación figurativa. Este hallazgo se suma a la nueva visión de que el arte rupestre, una de las innovaciones más importantes en la historia cultural humana, no surgió en Europa como se creía hasta ahora, y que los artistas de la Edad del Hielo en el sudeste asiático desempeñaron un papel clave en su desarrollo. Europa ha sido considerada durante mucho tiempo como el centro para el desarrollo del arte rupestre. Pero hay que recordar que Borneo es la tercera isla más grande de la Tierra, y que a lo largo de la mayor parte de la Edad del Hielo, con la bajada del nivel del mar, pasó a formar parte del extremo más oriental de la vasta región continental de Eurasia. Como vemos ahora, allí también se desarrolló una cultura de arte rupestre, pero separada unos 13.000 kilómetros de la de Europa. Desde la década de 1990 se sabe que las cuevas en las montañas remotas y escarpadas de Kalimantan Oriental, una provincia indonesia de Borneo, contienen pinturas prehistóricas, dibujos y otras imágenes, que incluyen miles de representaciones de manos humanas, animales abstractos, signos y símbolos. La imagen de arte rupestre ahora datada es una pintura grande de un animal no identificado, aunque probablemente sea una especie de ganado salvaje que todavía se encuentra en la jungla de Borneo. Tiene una edad mínima de 40.000 años, lo que la convierte en la obra de arte figurativa, es decir, que representa una figura reconocible, más antigua conocida del mundo. También se demostró que el arte de las manos pintadas de Kalimantan era similar en su edad, lo que sugiere que el arte rupestre apareció por primera vez en Borneo hace unos 50.000 a 40.000 años. Las investigaciones también indicaron que se produjo un cambio importante en esta cultura hace unos 20.000 años, dando lugar a un nuevo estilo de arte rupestre, que incluye algunas representaciones raras de seres humanos. Hay que recordar que en esa época el clima de la era glacial mundial estaba en su punto más extremo y frío. Estas investigaciones nos abren las puertas a una cultura sorprendente y antiquísima. Sin embargo, tal y como declararon los investigadores quiénes fueron los artistas de la edad de hielo en Borneo y qué fue lo que le sucedió, sigue siendo un misterio. ¿Qué fue lo que le sucedió y qué fue lo que le sucedió sigue siendo un misterio?